Muy buenos días, la entidad correspondiente es la Policía Nacional junto con la Fiscalía. Gracias a Dios tenemos Fiscalía, tenemos Policía aquí en Rusnavaque, entonces ellos son los encargados directamente de ejecutar y de hacer cumplir las disposiciones tanto nacionales como departamentales. Sabemos que el Gobierno Autónomo Departamental del Beni, como el mismo nombre lo dice, puede decretar decretos departamentales para poder coayuvar a los decretos nacionales que ya pueden ser de repente un poco más generales, pero para cada departamento, de acuerdo obviamente a la Constitución, se tienen que dictar ciertas normas regulatorias. En este caso el Gobernador ha emitido un nuevo decreto, el 21 de abril, precisamente para poder ayudar al decreto 4200 y a los otros decretos que han venido saliendo durante la cuarentena, para que nosotros como personas que habitamos, que vivimos en el departamento del Beni, podamos cumplirla, tanto los decretos nacionales como los decretos departamentales. Es importante no salir de nuestras casas, es importante poder, si vamos a ir a comprar al mercado, tenemos que tener un barbijo, tenemos que proteger no solo a las personas que están alrededor de nosotros, sino a las personas con las que convivimos después al llegar a nuestras casas. Ya tenemos casos positivos de coronavirus en el departamento, entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestras casas. Si en lo posible lleguemos a nuestra casa, lavemonos las manos, botemos las bolsas con las que hemos comprado, lavemos las verduras, lavemos las cosas que hemos adquirido, porque no sabemos si está viniendo o si viene. Hay puntos donde se hacen fumigaciones preventivas para las verduras, para los productos que entran a nuestro municipio, pero no estamos libres absolutamente de nada. Entonces, tomar este tipo de previsiones, según la Organización Mundial de la Salud, es lo más adecuado y lo más efectivo para prevenir el contagio del coronavirus. Bueno, el punto más clave de ese decreto se instituye, pues cómo se instruye a toda la población en todo caso el uso de barbijos. Un poquito de esto también llama a la reflexión a toda la población, ¿no? Sí, efectivamente. Si bien el coronavirus tiene un radio de acción de alrededor de dos metros a la redonda de una persona que puede estornudar o puede estar hablando, pero es necesario que si salimos podamos contar con barbijos. Sabemos que es difícil conseguirlo, no están llegando. Al hospital ha llegado una dotación limitada de barbijos y nosotros vamos a la farmacia, muchas veces no se lo consigue. Pero tenemos que hacer un esfuerzo y de esta forma tratar de salir una vez a la semana de nuestros hogares. Si bien en nuestra familia de repente tengamos tres, cuatro personas que pueden salir uno, dos, tres días a la calle, evitemos eso. Tratemos de salir por familia una sola vez a la semana para no estar justamente de repente trayendo el virus a nuestras casas. O sea, estamos ahorita exentos del virus, pero no estamos libres de contraerlos por alguna u otra razón. Entonces, estas medidas de prevención que la gobernación ha tomado, como el uso de barbijos cuando estás en vía pública, prohibir totalmente el tema de las reuniones. Hay que tener mucho cuidado con que, porque estoy en mi casa, puedo consumir bebidas alcohólicas o puedo reunirme en mi casa de forma que nadie sepa 5, 10, 20 personas porque somos vecinos o porque vivimos cerca. Tenemos que tener cuidado porque mucho depende de nuestra idiosincrasia, de nuestra ética que podamos tener para poder evitar los contagios masivos. No queremos que a Rurrenava que llegue esta pandemia. No queremos que a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestros padres o familiares les dé esta pandemia. Entonces, tenemos que ser conscientes en este caso y evitar este tipo de reuniones, este tipo de acontecimientos. Por más que estén dentro de nuestros hogares, igual no tenemos que realizarlo.